No gastes saliva con los necios, porque despreciarán hasta el más sabio consejo. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de esmate de quinto grado, vamos a explicar lo que es el recuerda que tiene que ver con divisores, comunes de dos números, y nosotros lo vamos a explicar de la siguiente manera, como por ejemplo, en el numeral 1 dice lo siguiente, escribe el mínimo común múltiplo de, ojo lo que dice ahí, quieren que escribamos los mínimos común múltiplo de acuerdo a cada literal. Ahora, y nos vamos a dar cuenta nosotros lo siguiente. Si nosotros observamos, bueno, ¿qué te parece mi asistente si venimos nosotros y obtenemos lo que son los múltiplos de cada número? Como por ejemplo, múltiplo de 2, ¿quiénes son? Bueno, 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 2 por 4 es 8, 2 por 5 sería 10, 2 por 6 es 12. Dejémoslo hasta ahí mi asistente, que te pares. Ahora vamos con los múltiplos de 3. 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6, 3 por 3 es 9, 3 por 4 es 12, 3 por 5 es 15, y dejémoslo hasta ahí. Ahora, luego vamos a obtener los múltiplos comunes. ¿Cuáles son? Los múltiplos comunes tenemos, en este caso, el 6, y el 12. Ahora, pero nosotros aprendimos de que el mínimo como múltiplo sería el menor de los múltiplos comunes. ¿Y cuál es el menor de los múltiplos comunes? Es este, ¿verdad? Por lo tanto, el mínimo como múltiplo es 6. Y de esa forma, nosotros estaríamos explicando lo que es el literal A. Ahora, en el literal B, siempre, los múltiplos de los números. Empecemos con el 3. Múltiplo de 3 son 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6, 3 por 3 es 9, 3 por 4 es 12, 3 por 5 es 15, 3 por 6 es 18. Dejémoslo hasta ahí, mi asistente. ¿Qué te parece? Ahora vamos con el 4. 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, 4 por 3 es 12, 4 por 4 es 16, 4 por 5 es 20. Lo vamos a dejar hasta ahí. Ahora, identifiquemos los múltiplos comunes. ¿Cuáles son? Múltiplos comunes, en este caso, si nosotros observamos, nos vamos a dar cuenta de que tenemos acá quien sería, en este caso, el 12. y solamente tenemos ese como múltiplo comunes. Ahí lo tenemos. Ahora, por lo tanto, vamos a decir nosotros de que el mínimo como múltiplo sería, en este caso, que el 12. Ahora, no hay que perder de vista que si nosotros hubiéramos continuado, posiblemente, hubiéramos obtenido otro múltiplo común, pero como nosotros aprendimos de que el mínimo común múltiplo sería el menor de los múltiplos comunes. Y si hubieran más que fueran múltiplos comunes, el menor sería, en este caso, el que tenemos aquí ya señalado. Por esa razón, ese sería el mínimo común múltiplo. Ahora, en el caso de literal C, bueno, empecemos con los múltiplos de quién? Bien, empecemos con los múltiplos de 4. 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, 4 por 3 es 12, 4 por 4 es 16, 4 por 5 es 20, 4 por 6 es 24, 4 por 7 es 28. Dejémoslo hasta ahí. Hoy vamos con el 8. 8 por 1 es 8, 8 por 2 es 16, 8 por 3 es 24, 8 por 4 es 32, 8 por 5 es 40. Lo vamos a dejar hasta ahí. Ahora, luego, hay que identificar lo que son múltiplos comunes. ¿Cuáles son los múltiplos comunes? Si nosotros observamos, nos vamos a dar cuenta lo siguiente. Aquí tenemos el primero que sería múltiplos comunes. ¿Cuál sería otro, mi asistente? Aquí lo tenemos. ¿Cuál sería otro? Aquí lo tenemos. Ahora, pero, teniendo eso, nosotros aprendimos de que el mínimo común múltiplo sería el menor de los múltiplos comunes. ¿Y cuál sería el menor de los múltiplos comunes? Sería este, ¿verdad? El 8. Por esa razón, el mínimo común múltiplo es el 8. Ahí lo tenemos, mi asistente. Ese sería el mínimo común múltiplo. múltiplo. Ahora, y en el caso del literal, en este caso, en el literal C, hagamos el C por acá, mi asistente, nos pasamos, ¿verdad? del B, hicimos el D. Vamos a hacer el C, pues. ¿Cuáles serían los múltiplos de 4? 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, 4 por 3 es 12, 4 por 4 es 16, 4 por 5 es 20, 4 por 6 es 24, dejémoslo hasta ahí. Ahora, los múltiplos de 6, 6 por 1 es 6, 6 por 2 es 12, 6 por 3 es 18, 6 por 4 es 24, 6 por 5 es 30, dejémoslo hasta ahí. Ahora, identifiquemos los múltiplos comunes. Aquí tenemos este común con este y tenemos este con este. Ahora, después de haber identificado los múltiplos comunes, identifiquemos el menor de los múltiplos comunes y el menor de los múltiplos comunes sería, en este caso, el 12. Por esa razón, el mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 12, mientras que en el literal D el mínimo común múltiplo de 4 y 8 es 8, ya dijimos de que después de haber identificado los múltiplos comunes, se toma el menor de los múltiplos comunes que sería este. Y el múltiplo, en este caso, el mínimo común múltiplo de 3 y 4 es 12 y el mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6. No hay que perder de vista eso. Ahora, en el caso del literal E, bueno, vamos a identificar primeramente los múltiplos de los dos números. Empecemos con el 6. Los múltiplos de 6 serían 6 por 1 es 6, 6 por 2 es 12, 6 por 3 es 18, 6 por 4 es 24, 6 por 5 es 30, 6 por 6 es 36, y 6 por 7 es 42. Dejémoslo hasta ahí, mi asistente. Ahora, los múltiplos de 10, ¿quiénes son? 10 por 1 es 10, 10 por 2 es 20, 10 por 3 es 30, 10 por 4 sería 40 y 10 por 5 es 50. Dejémoslo hasta ahí. Ahora, identifiquemos los múltiplos comunes. Dentro de los múltiplos comunes nos vamos a dar cuenta de que tenemos a quién. Veamos. Bueno, tenemos este con este. Ahora, un dato muy interesante es de que solamente tenemos este nada más. Ahora, si nosotros hubiéramos continuado, encontraríamos otros múltiplos comunes, pero como nosotros sabemos que el mínimo como múltiplo sería el menor de los múltiplos comunes, entonces el menor de los múltiplos comunes sería el que tenemos acá. Si nosotros continuáramos y encontraramos otros múltiplos comunes, no hay que perder de vista que este sería el menor de los múltiplos comunes. Entonces, el mínimo como múltiplo es 30. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es el mínimo como múltiplo de 6 y 10 que es 30. Ahora, continuando con la explicación, pues este chico que tengo aquí a la par me dice ¿habrá otra forma de comprobarlo? Solamente comprobémoslo con uno, mi asistente. ¿Con cuál? Hagámoslo con este. Bueno, 6 y 10 lo vamos a hacer por sus factores primos. Tiene mitad de 6 es 3, mitad de 10 es 5, luego tiene tercera de 3 es 1 y quinta de 5 es 1. Lo estamos haciendo por descomposición por sus factores primos. Ahora, si nosotros multiplicamos 2 por 3 por 5 y nos va a dar 30. Veamos. 2 por 3 es 6 y 6 por 5 es 30. Aquí tenemos el mínimo como múltiplo hecho de otra forma por descomposición en sus factores primos. Ahora, y de esa forma nosotros estamos comprobando de que el mínimo como múltiplo de 6 y 10 es 30. Los chicos pueden hacerlo allá en su casita con los otros y se darán cuenta que les va a dar la misma respuesta lo que tenemos en cada literal. Ahora, y para terminar de explicar ya lo que es esta temática en el numeral 2 dice escribe todos los divisores de cada uno de los siguientes números. Nosotros aprendimos de que los números como 1, 2, 3 y 6 son los divisores del número 6 ya que al dividirse entre cada uno de estos números la división es exacta. Podemos decir nosotros que el divisor de un número es aquel número que lo puede dividir de manera exacta. Como por ejemplo si nos dice cuáles son los divisores en este caso del 12 quieren que encontremos todos los divisores de 12 o sea de cada uno de ellos. ¿Cuáles serían los divisores de 12? Bueno, se puede dividir entre 1 se puede dividir entre 2 entre 3 entre 4 entre 6 y entre el mismo que sería el 12 porque si nosotros efectuamos esa división o sea 12 entre 1 2 entre 2 2 entre 3 2 entre 4 2 entre 6 y 2 entre 12 la división es exacta o sea el residuo es 0 por esa razón estos son los divisores de 12 ahora en el caso de los divisores de 18 ¿quiénes son mi asistente? Bueno, se puede dividir entre 1 entre 2 entre 3 entre 6 entre 9 y entre el mismo que sería 18 y por último en el caso de 24 ¿cuáles serían los divisores de 24? bueno, se puede dividir entre 1 entre 2 entre 3 entre 4 entre 6 entre 8 entre 12 y entre el mismo que es 24 no hay que perder de vista que si nosotros dividimos 24 entre cada uno de estos números el residuo es 0 o sea que la división es exacta por esa razón podemos decir nosotros que los divisores de 24 son los que tenemos acá bueno, si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao chau chau